De muchas historias está hecha una vida, así que si ustedes buscan hacia atrás no van a encontrar una sola historia, sino muchas historias. Y eso es lo rico de la existencia humana, que para hacer posible a una persona se precisa al universo entero. Yo les digo algo que como memoria genética cargamos, y esa es la riqueza que hace posible la universidad humana. Entonces nosotros en el golpe que hemos sufrido hemos descubierto la necesidad de llenarle de materialidad a la política, porque la política se ha formalizado demasiado, es decir, se ha privado de contenidos, y el último contenido que hace posible a todos los demás es la vida. Entonces hay que volver a ser comunidad, y volver a ser comunidad significa hay que volver a una cosa básica en la existencia humana. Hay que volver a las ceremonias, o a los rituales, porque de ese modo empezamos a descubrir lo que de sagrado tiene el ser humano, que es básicamente la dignidad. Entonces, si no recuperamos eso, nosotros mismos nos objetualizamos, nosotros mismos cedemos voluntad de vida. Siempre estamos esperando que alguien de arriba venga, y nosotros nos constituimos el objeto de la decisión de otros. Entonces, ponerle un freno al acelerador cada vez más veloz del progreso moderno, significa en primera instancia empezar a descreer los relatos que nos dicen que ese adelante al cual estamos yendo es lo mejor. Pero ahora nosotros sabemos, nosotros no somos el segundo por ciento de trillonarios del mundo, sabemos a dónde conduce ese tren, porque lo sufrimos cada día. Y quienes más sufren esa aceleración del tren del progreso, son quienes han sido despreciados por el mundo moderno desde el 1492. Por eso, cuando nos dicen pueblos y culturas premodernas, el prejuicio actúa muy bien, porque ese calificativo de premoderno no es simplemente decirnos que son anteriores o son antiguos, sino son inferiores. Se tiene la idea de que lo que no es moderno es salvaje, es diabólico, es supersticioso, es lo peor. Si ustedes han visto la película King Kong, cuando retratan en escenas la forma de vida de los habitantes de Sainz-Land, de la hija calavera, parecen drogados, parecen gente zombi. Esa es la idea que tienen. Y con esa idea han generado toda una narrativa que justifica que nos desprecian. Porque dicen, son hombres sin cultura, son caníbales. Y déjenme decirles que esa acusación de canibalismo es un puro prejuicio que se han inventado los cronistas. Entonces, de miles de relatos se ha tejido una cosmovisión que ha justificado las peores atrocidades en nombre de ese miedo impuesto desde la conquista, invasión y despojo de la vieillana. Entonces, eso es como el sistema de dominación este moderno occidental ha naturalizado en la subjetividad nuestra la dominación que nos han impuesto desde la invasión de la ley alato y que se ha expuesto con una dominación de carácter exponencial. Es decir, una dominación al impuesto. Es decir, deben dominar todo. Y ahorita estamos viendo cómo eso es un contrasentido, es una insensatez. Y es la verdadera híbris, el verdadero despropósito de la lectura imperialista. No se puede dominar todo. Entonces, por eso la necesidad de hacer la convocación a todos nuestros muertos, a los muertos de los primeros tiempos, a los ancestros, a los abuelos y a las abuelas, porque nuestra lucha es también por ellos. Si nosotros morimos, ellos también van a morir. Y la receptividad que hemos tenido ha sido gratificante para nosotros. Pero, como decimos, la descolocación no se logra con una charlita. Es algo mucho más complejo. Es algo que requiere el apostar a cambiar de vida. Entonces, nosotros simplemente hemos venido a decirles, todas las luchas que emprendemos requieren ser retenizadas desde este nuevo horizonte metodológico que nos abre la posibilidad de una vez por todas desplomar definitivamente lo que está detrás detrás de toda la dominación objetiva como instituciones reales en el mundo que administran la dominación como el FMI, la Organización Mundial del Comercio, la OMS, la OEA. Todo eso está pensando para la dominación. Pero detrás de eso hay toda una meta narrativa que sostiene a esas instituciones. O sea, detrás de la ciencia y la filosofía existe una narrativa mítico-ideológica. ¿Qué es lo que sostiene a todos estos y a nosotros? Nos ha colonizado de tal modo que como segunda existencia opera nuestras propias decisiones y expectativas individuales y instituciones. Aplausos 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 Aplausos